Saludos, saludos amigos de Meridiano Deportivo TV, un verdadero placer estar acá nuevamente con todos ustedes en esta medición de los jóvenes latinos que son la cara de nuestra región en las grandes ligas. Esos nueve prospectos, nueve peloteros ya formados que son bastante buenos y que ponen números semana tras semana para ser entre los mejores de las mayores. Y precisamente la competición entre ellos va a iniciar con Fernando Tatis III, quien se fue de 22-6 con seis anotadas, siete empujadas, tres honrones conectó y además de eso dos boletos recibió. Gleyber Torres, el de los Yankee Nueva York, ha estado muy débil en esta campaña, esta semana no fue la excepción. De 26 en turno Salvate con dos carreras anotadas, una empujada, no se fue para la calle, conectó un doble y recibió cuatro boletos. Rafael Devers de 22-7, cuatro carreras anotadas, tres empujadas, un honrón, conectó tres tuvei, tres dobles y recibió un boleto. Juan Soto prendió los motores en el poder, tres cuadrangulares de 24-6 con siete anotadas, siete empujadas y recibió siete boletos. El señor Juan Soto ocupando los primeros bates del equipo de los Nats de Washington. Ronald Acuña Jr. prendió los motores en esta semana de 22-7, ocho carreras anotadas, tres empujadas, dos cuadrangulares, un doblete, se estafó tres almohadillas y recibió cinco boletos. También la participación de Vladimir Guerrero Jr., quien se fue de 16-5 con tres anotadas, cuatro empujadas, un cuadrangular, dos dobletes y recibió una base por bolas. Jordan Álvarez de 14-3, recuerden que estaba lesionado, entró en esta semana y logró anotar dos carreras y empujar dos. No se fue para la calle, pero conectó dos dobletes con un boleto recibido. De manera total, ahora los números están de la siguiente manera, Fernando Tatis Jr., 272 es el promedio de bateo, tres honrones, siete empujadas, seis anotadas. Durante esta semana, 333 es su promedio de envasarse, 682 el Slugin y 1015 el OPS. Leiber Torres, 300 de promedio de bateo, no conectó con ronis, empujó una, anotó dos, 417 el OVP, 350 de Slugin, 767 el OPS. Rafael Devers, 318 es el promedio de bateo, con un cuadrangular, tres empujadas, cuatro anotadas, 348 el porcentaje de envasarse, con 590 de Slugin, sumando un OPS de 938. Juan Soto, 250 el promedio de bateo, con tres honrones, siete anotadas y siete empujadas, 419 es el OVP, 625 de Slugin, 1044 el OPS. Ronald Acuña Jr., encendido en esta semana, logró 318 de promedio de bateo, dos honrones, solo empujó tres carreras, recuerde que está como primer bateo en los bravos de Atlanta, anotó 8, 444 el OVP, 636 de Slugin y 1080 de OPS. Vladimir Guerrero Jr., 315, también muy bien, en cuanto al promedio de bateo, un solo honrón, en esta semana, el número 17 de la estación para él, por cierto, cuatro carreras empujadas, tres anotadas, 353 el porcentaje de envasarse semanal, 625 su Slugin en el mismo periodo y 978 sumando el OPS. Jordan Álvarez, solo 214 de promedio de bateo, muy poca participación, no conectó cuadrangulares, anotó dos vueltas, empujó la misma cantidad, 267 el OVP, 357 el Slugin y 624 logró de OPS. Por tanto, finalista de esta semana, tenemos el primero, Rafael Devers, 318 de promedio de bateo, 938 de OPS, gracias a ese cuadrangular y los tres dobletes que conectó en esta semana. Segundo finalista, Fernando Tatís III, 1015 de OPS, eso es gracias a ese gran poder que mostró de tres honrones en la semana, su promedio de bateo un poquito bajo, 272. Y el tercer finalista, Ronald Acuña Jr., 318, muy buen promedio de bateo, OPS de 1080, conectó dos honrones y un doblete y logró anotar ocho carreras con un porcentaje de envasarse de 444. ¿Ya se imaginan cuál es el ganador de esta semana? Pues vamos a ver el ganador, Ronald Acuña Jr., quien obtuvo los mejores números de esta semana con un promedio de bateo de 318, tres honrones y ocho anotadas. Ahora, nuestros jóvenes latinos están de la siguiente manera en su standing semanal. Jordan Álvarez, el cubano, ha ganado dos veces, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., dos veces también, Luis Robert, el cubano con una participación semanal obtenida, Fernando Tatís III se llevó el laurel en una semana y ahora en esta semana se lo lleva Ronald Acuña Jr. Ahí están las posiciones, veremos al final de la campaña cuál se lleva más semanas y veremos cuál se lleva el joven latino del año. Verdadero placer para Meridiano Deportivo TV, será la próxima ocasión que estaremos con ustedes compartiendo más datos de los jugadores latinos americanos. Gracias. 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 Gracias.